La feria es nuestra expo fiesta, la más importante, la oportunidad donde 850 mil personas van a divertirse, pero también van a conocer qué es Michoacán. El estado, 113 municipios, es rico y es diverso. Y hay cosas que están pasando aquí en el estado que mucha gente no sabe, por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas. Cuánta gente hemos tenido la oportunidad de ir, de visitarlo y de sentirnos orgullosos de uno de los puertos más importantes de todo el mundo. Entonces, esta feria, esta expo fiesta es la oportunidad para atraer ese tipo de exposiciones y de atracciones, porque esos son para los michoacanos y para reforzar el espíritu de que esto es parte de nuestro gran estado de Michoacán. Y por eso, por primera vez que yo recuerde, también soy moreliano y desde hace muchos años que asisto a la feria, no se ha visto una exposición de quien genera el 25% de todos los empleos formales, que es la actividad industrial. Y a veces decimos, no, Michoacán no tiene industria, pero ¿cuántos saben del auditorio que Treofan, por ejemplo, es una empresa de capital italiano que está en Zacapu y que tiene diversas plantas en todo el mundo y que tienen la más moderna, la más importante de todo su grupo, aquí en la ciudad de Zacapu. Y que ahí tenemos a Viscofan también como una empresa de talla internacional, que tenemos en Ciudad Hidalgo, que tenemos en Uruapan proveedores de la industria automotriz, por ejemplo, orgullosamente empresas michoacanas como Marves y como Artifibras y que producimos el chocolate Moctezuma. ¿Y cuántos saben que Michoacán tiene tres denominaciones de origen para bebidas espirituosas? Que somos productores de mezcal certificado y acreditado, de tequila, de charanda. ¿Cuántos saben que somos de los principales productores de plástico a nivel nacional? Que una familia, la familia Ortiz, la familia de Don Nicandro Ortiz y Afinado, le ha dado nombre y prestigio a Michoacán en la industria plástica, eminentemente michoacano. ¿Cuántos saben la zona económica especial, lo que es, el impacto que tiene, el tamaño de las empresas que hay? Por eso esta alianza que hemos hecho con AYEMAC, que es la asociación de industriales que forman parte de las empresas más grandes en manufactura internacionales y nacionales aquí en Michoacán, pero también Canacintra, que tiene 2.200 agremiados aquí en Morelia, con micro, pequeños y medianos empresarios del sector manufacturero. Entonces, en esta gran expo fiesta vamos a ver un pabellón industrial donde orgullosamente vamos a conocer y a palpar productos michoacanos, a ver procesos de manufactura, estará un cabús de ferrocarril de Kansas City Souther, una empresa internacional, pero que tiene un papel muy importante para la comercialización y la salida y entrada de productos michoacanos. Es el momento de acortar esa brecha, esa idea de que los industriales no contribuyen a Michoacán sino que son chimeneas y decir que Michoacán es un estado también de manufactura, también de valor agregado y que los mejores sueldos están precisamente en esos sectores. Por eso le vamos a dar mucha fuerza y mucho impulso, sin descuidar, por supuesto, a la comercialización de productos michoacanos, la cultura, el arte, la tradición, los bailables, nuestros artesanos y su magia que crean con sus manos. Vamos a tener un gran elenco en esta fiesta, compárenlo con cualquier otra feria de todo México y no hay un mejor elenco, no hay una mejor cartelera en Teatro del Pueblo, gratuito con solamente el boleto de acceso para ver un Julión, para ver un Bronco, para ver un… Yo siento, igual yo estoy mal, que todavía estamos a años luz de San Marcos o de León. Bueno, sí, hay que compararnos con los grandes para tener una meta grande. Las dos ferias más importantes, sin duda, es la de San Marcos, que es muy diferente también a la Feria de Morelia. San Marcos no es en un área física, sino es en toda la ciudad. Es una gran cantina también, con sus problemas que eso tiene, es una feria donde hay un palenque, donde hay este casino, cosas que en Michoacán se ha decidido no tener en este momento y privilegiar que sea una feria popular familiar, eminentemente familiar. Por eso, lo que hoy presentamos, hay atracciones para la familia, para que vayan en familia, para que vean un circo sobre hielo, que tampoco había sido una atracción que tuviera Michoacán y que puedan ver a un Frozen y puedan ver a un Michael Jackson sobre hielo, sin el costo de un pago adicional, con una carpa montada de primer nivel y con aire acondicionado, una ciudad de los niños, una exposición ecuestre de primer nivel, que está ahorita en los mejores teatros y ciudades de México. Vamos a tener el Día del Niño, una obra teatral de la producción Es Go, que también está en los mejores teatros de México. Y vamos a ver a Paquita la del Barrio, ya no adentro del Centro de Espectáculos o de lo que antes era el Palenque, como muchos lo hemos visto, sino ahora la vamos a ver en un teatro abierto, en un teatro popular, al igual que Julián y muchos otros artistas. ¿Estás oyendo inútil, Maiko? Porque además a él le ha dicho varias veces. ¿En serio? Pues fíjate qué padre, porque la vamos a tener el Día del Niño, el día 30. Entonces estamos combinando, a ver, el Día del Niño, la mañana, pues va a ser todo enfocado al niño, todo niño que asista va a llevarse su globo, va a llevarse su fotografía con las Fuerzas Armadas. Eso, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es clave. ¿Cómo es posible que 850 mil visitantes que vamos a tener, no le hagamos un reconocimiento al papel de la Marina, al papel de la Defensa Nacional, al papel de la Policía Michoacán, de lo que contribuyen a este? Yo me quedé con las ganas de verlo en el Estadio Morelos, cuando hubo una exposición. Ahora lo vamos a tener, y vamos a tener fotografía de cámara instantánea, gratuita, para que los niños salgan de ahí con su fotografía, lleguen a su cuarto y lo pongan y digan, la Fuerza Armada me cuida y me protege. Hay que generar ese ambiente y ese sentido de pertenencia, de responsabilidad y de agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Pues éxito, todo parece que lo va a ser y pues felicidades a todo el equipo. Y viene la cereza del pastel que vamos a anunciar en una semana más. Un gran espectáculo también para aquellos que les gustan los conciertos y también que nos permita atraer turistas de los estados vecinos y generar una derrama económica que estamos estimando en 650 millones de pesos. Gracias.